Y este desembarco de Normandía se convirtió en la mayor operación anfibia de la historia. La apertura del segundo frente contra el ejército nazi en Europa jugó un papel importante en la victoria sobre Hitler. Alessandra Bondarenko nos cuenta cómo fue. El denominado Día D empezó a la medianoche. El 6 de junio de 1944, los soldados del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá se unieron en una operación militar de gran emergadura para hacer frente a las fuerzas de los nazis en Francia. Desde centenares de aviones, miles de paracaidistas descendieron detrás de la primera línea defensiva de los alemanes. Su misión era tomar el control sobre las vías de comunicación para impedir la rápida llegada de los refuerzos alemanes y su contraataque. A pesar de una serie de obstáculos, la primera etapa de la maniobra funcionó. La segunda prevía el bombardeo de las posiciones alemanas por parte de las fuerzas navales. De esta forma se preparó el terreno para el siguiente paso. Un desembarco a gran escala de las unidades de infantería. Para ello, la zona de acción estaba dividida en cinco sectores estratégicos. En la playa de Sot, las primeras incursiones de los soldados británicos transcurrieron con pérdidas humanas al convertirse en el único lugar donde las fuerzas selladas enfrentaron la artillería blindada. La playa más difícil de ocupar fue la de Oma. Los problemas de navegación, la fuerte resistencia de los alemanes impidieron el cumplimiento de los objetivos planeados. Pero a pesar de las grandes pérdidas que debilitaron a las fuerzas estadounidenses, ellos lograron tomar algunas localidades fundamentales. Esto, junto con las victorias obtenidas en otros frentes, permitió a las fuerzas aliadas dar comienzo a la operación de la liberación de Francia. Alexandra Bodrenko, RT.